Ven a Itagüí y disfruta de la magia de la Navidad con el comercio a cielo abierto hasta las 3 de la mañana. En las fiestas decembrinas, los comerciantes de la ciudad también participan, porque en la ciudad empresarial de Antioquia ellos también son protagonistas. Es por esto que la Alcaldía autorizó la extensión de horarios en algunos sectores de la ciudad y los establecimientos comerciales de la zona centro. En el corredor peatonal entre el Parque Principal y los Parques Obrero Brasil podrán ampliar sus sillas y mesas para atender de la mejor manera a todos los propios y turistas que disfrutan de nuestros alumbrados navideños. Además, habrá una zona para las ventas en el espacio público, donde se priorizaron a los más de mil venteros ambulantes carnetizados de la ciudad, garantizando la salubridad y productos en óptimas condiciones para la tranquilidad de todos los visitantes. Muy agradecido con la Administración Municipal por tenernos en cuenta para la extensión de horario en estas temporadas de Navidad. Sabe que el comercio es fundamental tener pues la reactivación y que ojalá ahí todo el mundo venga a disfrutar los alumbrados de Itagüe, porque en realidad es algo que necesitamos y que nos va a servir muchísimo. El día de hoy me encuentro en el Parque de Itagüe con estos hermosos alumbrados, vendiendo nuestro emprendimiento, que son chorizos acompañados de arepa, papa y gaseosa. Muchas gracias por permitirnos este espacio, por poder vender nuestros chorizos hasta las tres de la mañana. Quiero agradecer a la Alcaldía de Itagüe por apoyar al sector comercio, el cual necesitamos reactivar en estas festividades. Quiero invitar a todos los municipios aledaños del departamento para que vengan y visiten nuestros alumbrados. Todos bienvenidos a Itagüe, la ciudad de las oportunidades.